Hola, 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 nuevamente con ustedes, René Rubio. Me he venido para la zona de, en las afueras del Cantón Santa Lucía. Les quiero mostrar una casa que le venimos a instalar la parte eléctrica. Por este lado. Está bien retirado de la carretera, de la calle principal. Sí. Miren qué bonito se ve. Como les vuelvo a repetir, sí que me gusta el campo. Oh, bonito el campo. La casa de techo rojo que ustedes alcanzan a ver allí, esa es la casa donde voy. Pero les quiero enseñar antes esto, ve, bonito. Bonita la naturaleza. No hay otra cosa que me guste más que la naturaleza. Está medio cirneando. Por una tormenta que están anunciando, parece que se llama la tormenta Lidia. Creo que lo va a afectar. Creo. No estoy seguro. Sí. Ahí vamos llegando ya al destino donde les dije. La casa. La casa que le venimos a instalar la parte eléctrica. Yo le ando ayudando a un amigo. Ey, ¿qué pasó? Miren qué bonita la casa, eh. Bonita la casa. Casa de campo. Les quiero mostrar la casa. Grande la casa. La parte del corredor. La casa. La casa. La casa. Miren que chulada de casa Con aire acondicionado Ventiladores El área de cocina Un cuarto El baño Ahí está trabajando el compañero Quien no desearía tener una casa así Esta es parte Donde van a poner la lavadora La pila Esta bonita la casa La pila La pila ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!